esto, esto también, para que no estorbe, vamos a que diga hola, repito, hola, soy Cristian, por ejemplo, vamos a probar esto, aquí vamos a decir que primero muestre hola y luego que tarde, que tarde, dos segundos nada más, y luego que muestre soy Cristian y que tarde, tres segundos, vamos a ver si funciona, si acuérdense que estamos probando, hola, soy Cristian, de vuelta tienen que repetir las cosas porque son dos veces, hola, soy Cristian, bien, se dan cuenta entonces esta estructura es repetir, lo que hace es repetir todo el bloque de acción que yo tengo ahí adentro, lo que está dentro de ese bloque, de ese que está dentro, esto, se repite la cantidad de veces que diga aquí, bien, entonces nosotros necesitamos hacer una potencia, por tanto, lo que veníamos haciendo en el ejemplo sería algo así, bien, por ejemplo, vos tenés 2 elevado a la 3 sería 8, entonces sería 2 por 2 por 2 me da 8, entonces vamos a multiplicar el número, que es la base, la cantidad de veces que diga el exponente, entonces vamos a considerar base al primer número y el segundo lo vamos a considerar como exponente, el primero vamos a decir en vez de ingrese el primer número, vamos a decir, ingrese base, para que se entienda un poco mejor, el usuario sepa que el primer número es la base y el segundo número que sea el exponente, o sea el numerito que va arriba, bien, entonces la base y el exponente, ahora, con este repetir lo que voy a hacer es yo repetir la cantidad de veces que yo quiera, pero ¿de acuerdo a qué variable es la primera que es la base o la segunda que es el exponente? ¿Cuál elijo? Sería la segunda, vamos a la parte de variables y elijo la segunda, B. Repetir la cantidad de veces que diga B, ¿sí? Porque fíjate, ¿quién dice la cantidad de veces que yo tengo que multiplicar al 2? El exponente, por tanto para mí en este ejemplo sería el B, si vos tenés otra variable, bueno, ponés esa variable, en este caso sería la cantidad de veces esa, ¿sí? Entonces hasta ahí podríamos probar, ponemos todo este bloque adentro para probar si funciona, ahí está, vamos a probar la cantidad de veces que diga B, lo que se ingresó en B, por ejemplo el primero en A ingresó un 2, está perfecto, y en B ingresó 3. Entonces, hola, soy Cristian, vuelve a repetir, y dice hola, soy Cristian, vuelve a repetir, hola, soy Cristian, ¿sí? Son tres veces, o sea, de acuerdo a esta variable, entonces ya hicimos que se repita esa acción, en este caso este conjunto de acciones, que lo hicimos como ejemplo nada más, ahora sí lo podemos sacar, pero ya no me sirve, sí, eliminar bloque, eliminar, eliminar, clic derecho, eliminar, listo, entonces ¿cómo hacemos nosotros para calcular la potencia? ¿Cuál es el número que se tiene que multiplicar? Se tiene que multiplicar si este da la cantidad de veces, el otro número es que se tiene que multiplicar, por tanto lo que yo voy a hacer primero es calcular, va a crear una variable que se va a llamar prot, sí, producto, sí que va a ser una variable producto, sí que la tengo aquí, donde está, prot, bien, esta variable fíjate que primero vale cero, porque no está creada, pero por tanto Scratch le da un valor de cero al principio, y en todo lenguaje también es así, a todo variable que sea numérica y que sea creada y no tenga un valor, se le da cero por defecto, para que tenga algún valor, en este caso lo que vamos a hacer es crear una variable, por ejemplo, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 2 para no perder al 2, digamos? o sea, tendría que multiplicar al 2 por un 1, 1 por 2 al principio sería 2, entonces vamos a decir que nuestra variable prot, sí, va a valer 1 al principio, y lo vamos a multiplicar por el valor este 2, este valor 2, ¿quién sería? y el valor 2 sería el valor de a, acuérdate que el 3, ese que está arriba sería el valor de b, entonces vamos a multiplicar lo que vale la variable prot, que al principio tiene que estar en 1, vamos a hacer eso, que la variable prot esté en 1, pero ¿cómo defino una variable aquí? establecer variable, vamos a establecer el valor de la variable prot en un valor, en este caso inicial, 1, que la variable prot valga 1, bien, luego vamos a repetir la cantidad de veces, que nos diga b, ¿estamos bien? hemos creado una variable en 1, nada más, y esa variable la vamos a utilizar, sí, lo que vamos a hacer es, vamos a usar de vuelta establecer, le vamos a asignar a la variable aquí adentro, a la variable prot le vamos a asignar algo, sí, y aquí lo vamos a usar, esto, el producto, vamos a multiplicar, sí, a la variable prot le estoy asignando todo esto, una multiplicación, ¿entre qué valores? sería el valor de la variable prot por el valor de la variable a, o sea, imagínate, la variable prot vale un valor, en este caso al principio vale 1, sí, 1, ¿la variable a cuánto vale? 2, 1 por 2 es 2, entonces yo quiero hacer eso, eso es lo primordial, entonces me voy a la parte de variables, digo, elijo la variable de cuál tengo que multiplicar primero, la variable prot, entonces sería prot de vuelta, ¿sí? por el valor de qué? de la variable a, entonces, ¿prot cuánto vale al principio? 1, porque acá dice 1, le asigné 1, 1 por a, ¿a cuánto valía? por ejemplo, para este ejemplo vale 2, 1 por 2 es 2, ¿estamos bien? el 2, ¿dónde se guarda? en prot. Siguiente vuelta, ¿sí? sería el 2, ¿cuánto vale? 2, va a valer 2, y la variable a sigue valiendo el mismo, 2 por 2 sería 4 y el 4 se guardaría aquí, y así sería multiplicando, de esta forma estamos actualizando la variable prot, si te das cuenta, ahora al final de todo esto, ¿sí? ya cuando lo ejecutemos se van a dar cuenta mejor, vamos a poner un escribir, una vez que termine de repetir las cosas vamos a hacer un escribir, vamos a usar un unir para que quede un poquito más bonita, aquí, vamos a unir un mensaje que diga la potencia es, vamos a poner dos puntos, y aquí, bueno, en vez de banana vamos a poner otra cosa, sería prot, vamos a la parte de variables, elegimos la variable prot, vamos a mostrar el contenido final de la variable prot por unos cuantos segundos, vamos a poner 4, y aquí vamos a borrar todo para que no quede nada, ¿bien? acuérdense de ser opcional, así que no hay problema, bien, ya tenemos todo, vamos a ejecutar paso a paso, bien, primero, ingrese un número, ingrese la base, ah, bueno, pongamos 2, ¿sí? ingrese el exponente, ¿sí? bueno, acá dice el número, sería exponente, ¿sí? el exponente 3, 2 elevado a la 3 sería, bien, entonces aquí, fíjate que a cuánto vale 2 y b vale 3, bien, sería 8, la potencia es 8, ¿por qué es 8? me salió que es 8, fíjate que la base era 2 y el exponente era 3, 2 elevado a la 3, sería 8 y está bien, perfecto, pero ¿cómo lo hizo? primero esta variable, fíjate cuánto vale 1, ¿cuántas veces se va a repetir? lo que vale b, que serían 3 veces, entonces esto va a dar como 3 vueltas, 1, 2, 3 vueltas, ¿estamos bien? ahora, aquí adentro ¿qué estamos haciendo? a la variable, que sería prot, esta variable, al principio ¿cuánto valía? valía 1, ¿sí? y fíjate, lo vamos a ejecutar de vuelta, si querés, ¿sí? fíjate, eh, bien, en este caso, bueno, vamos a ejecutar, bien, ejecutemos, a ver, sería 2, luego un 3, ¿sí? bueno, acá quedó la variable, pero al principio esta variable, prot, vamos a ponerla aquí, prot, bien, lo que estoy diciendo aquí, la variable prot al principio vale 1, imagínate, vale 1 al principio, esto estaría en 1, ¿sí? el primer valor, luego empieza a repetir, dice a la variable prot que vale cuánto, vale 1, está bien, se va a guardar este resultado, esto, vamos a calcular esto primero, sería cuánto vale prot, 1, por lo que vale a, sería 2, 1 por 2 es 2, el 2 se guarda en prot, entonces prot ¿cuánto vale hasta ahora chicos? 2, ¿sí? vamos a repetir de vuelta, sería la segunda vez, entramos a la acción que sería este bloque, ¿cuánto valía prot? ¿sí? yo me guío en la parte derecha, primero se resuelve, prot vale 2, por lo que vale a, que es 2, sigue valiendo el mismo valor, 2 por 2, 4, se guarda en prot, prot ahora chicos vale 4, siguiente vuelta, sería la última vez, la tercera vez, ¿sí? ya terminaría de repetir las cosas, entonces prot ¿cuánto vale? 4, por lo que vale a, que sería 2, sería 4 por 2, 8, el 8 se guarda en prot, y esto ya terminó la repetición porque se cumplió el valor, entonces en prot ¿con qué valor queda al final? y te das cuenta aquí quedas con un valor de 8, ¿estamos bien? entonces acá dice la potencia es 8, ¿sí? por 4 segundos lo muestra, y lo mismo se pone nuestro valor, por ejemplo yo ingreso un 2 y ingreso una base, no sé, de 4, 16, y está bien, perfecto, ¿sí? también podéis volver a 5, no sé, el primero la base 5 elevado al cuadrado, se repetiría esto dos veces, sería la multiplicación dos veces, 25 y está perfecto, bien, de esta forma ya tenemos resuelta la potencia, ¿sí? para este ejemplo, bien, algo que tienen que tener en cuenta es que, como les dije, por ejemplo esta parte, aquí estamos pidiendo datos al usuario porque esa es la idea, si vos no tenés los datos tenés que pedírselo al usuario, ¿cómo lo pedís? mediante una pregunta y establece una variable donde se va a guardar esa respuesta, si acá tenemos dos veces, le pedimos dos datos, y aquí podés crear una variable, en este caso hay una variable que tiene un valor, no hay ningún problema, vos podés crear la variable que vos quieras, o combinando los conceptos anteriores, y en este caso solamente hicimos un repetir, que devuelta las cosas, ¿sí? pero esto seguro ya lo van a ver más adelante, pero bueno, esto lo único que hace es repite lo que está dentro, la cantidad de veces, que nosotros pongamos aquí, en este caso ponemos el valor de b, pero si vos pones un 2, sería dos veces, si pones b, sería el contenido de esta variable, o sea, si esta variable vale 10, repite 10 veces, si vale 5, repite 5 veces, bien, y aquí se hizo una acción, solamente una acción de multiplicar, ¿sí? multiplicamos, fíjate, dos variables, pero el resultado se guarda en la misma variable, ¿sí? es lo único que hicimos, ¿sí? combinando ya más o menos los conceptos que ya vimos a lo largo de este video, y luego, al final de la repetición, estoy mostrando el valor, ¿sí? pero si vos querés decir, por ejemplo, antes de terminar esto, si, por ejemplo, esto lo voy a duplicar, y yo digo, bueno, quiero por cada vuelta, ¿sí? por cada vuelta, multiplicar los valores, y ver el valor de la variable prot, ¿se puede? ¿sí? capaz que sí, se puede, y al final también, quiero ver el último valor, ¿sí? esto es como ver la potencia parcial, sería, porque sería, solamente, por cada vuelta, quiero ver el valor de la variable prot, y es lo que yo le decía hace rato, ¿sí? como hacíamos, vijense, por ejemplo, 2 elevado a la 3, y ahí dice, potencia parcial es 2, siguiente vuelta, la potencia parcial es 4, siguiente, el valor de la variable prot es 8, y por eso, fíjate, al final, te sale el 8, bien, si te das cuenta, pones este mensajito adentro, te das cuenta cuánto, qué valores se van acumulando en la variable prot, por eso llega a ese valor, bien, chicos, con esto nos vemos, ¿sí? ya terminamos, y bueno, después vamos a ver la división, cómo validarla, sí, pero sería otro concepto, u otro tema, bien, pero ya saben, más o menos, usar la mayoría de los operadores, ¿sí? acuérdense, pueden crear variables, pueden pedir datos cuando a ustedes se le ocurran, no solamente aquí, al principio, hay veces que el algoritmo se le pide el dato, pues al final, después de este proceso, se puede pedir un dato, no hay ningún problema, y se hace de la misma forma, ¿sí? tengan en cuenta de guardarlo en variables diferentes, de acuerdo a su problema, nos vemos en un próximo video, suscríbanse al canal, voy a estar subiendo los siguientes videos, nos vemos en el otro video.